Padre, todo es don y todo es gracia y bueno, así lo hemos vivido todos estos años en que has estado con nosotros en nuestra comunidad y tengo la certeza absoluta de que el Señor te lleva ahora a donde otras almas también te están necesitando. En lo personal, un agradecimiento profundo por todo lo que he aprendido y lo que he crecido en este camino del trabajo y el apostolado, pero un agradecimiento muy especial y muy hondo desde el corazón por toda la guía y la dirección en el discernimiento de la vocación de mi niña y el acompañamiento paternal que hiciste después y que aún ahora lo estás haciendo. Le pido a María Santísima que siga sosteniéndote y acompañándote, guiándote en este camino de tu sacerdocio y de tu ministerio para que dé frutos abundantes de santidad. Bueno, Padre, agradecerle, agradecerle todos estos años que ha estado con nosotros. Yo lo conocí ya, usted usadito para la parroquia, yo nueva. Bueno, gracias por el apoyo, gracias por el consejo justo, siempre, no siempre le hice caso, pero bueno, lo estoy en cuenta, por palanquearme todas las veces que me achiqué, que hice abandonar y usted me guió, me aconsejó y bueno, y ahí estoy. Un abrazo grandote y gracias, 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 gracias por todo. No, creo que lo vaya a olvidar, por ahí sí cuando me ponga más vieja, pero por el momento no. Un abrazo, Padre, y lo hago yo que te quiero, usted ya sabe. Querido Padre Federico, de parte del grupo de jóvenes de la parroquia, queremos agradecerle por habernos acompañado, por haber estado para nosotros. Por habernos ayudado en nuestra formación y habernos acompañado todos estos años que han sido muy lindos para nosotros, hemos aprendido muchas cosas nuevas de ustedes y espero que haya aprendido muchas cosas de nosotros también. Lo vamos a extrañar mucho y bueno, que sepa que siempre va a estar presente en nuestras oraciones y bueno, que... Lo vamos a ir a visitar, seguido. Que si Dios así lo quiere, bueno, además de poder visitarlo, vamos a encontrarnos en la gloria eterna. Una abraza enorme. Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas No me importa para dónde vas Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Y sin pecarme loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya tuve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir Y no me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante